Ay mis vidas adoradas, no cabe duda que he vivido una mentira y es que, ¿qué creen? Que acabo de ver el espectacular del evento Grandiosa 12 Adoradiris que está haciendo una gira acá por todo el país mexicano y ¿qué creen? No está María Conchita Alonso, pero ya ya sé por qué y se los voy a contar Ay no, mis vidas adoradas, mira yo siempre, siempre he querido ir a ver Grandiosas porque toda la selección de artistas siempre está bien perra y pues son de la generación de una bueno, ya son chiquitas para cuando ellas estaban en boga el caso es que para Grandiosas 12 que tiene ese título la nueva temporada han de cuenta que estaban incluidas Ángela Carrasco, Laura León, Alicia Villarreal y mi María Conchita Alonso, preciosa ¿Vean? Y a mí, pues yo ya tengo mi pulsera y todo porque yo debe leer el póster, me invitaron o sea, esta vez era la vez más maravillosa mía para ir a verlas pero ayer Adoradiris ay no, un día de estos un día de estos, me acuerdo que ya pues paso, ¿verdad? ahí por la ciudad por la ciudad donde vivo acá en México y que creen Adoradiris que veo el espectacular y no está María Conchita Alonso ¡Güey! Claro que hago una serie de llamadas y me hubiera quedado con mi imaginación me hubiera quedado con la mentira que yo me generé acerca de María Conchita Alonso fíjate, por eso me dan un chorro de miedo todas las artistas que me gustan y es que resulta que ya desde hace mucho tiempo María Conchita Alonso según este versiones de gente que trabajó con ella pues que gacho el cuadro Adoradiris decían es que un día venía contenta y si vamos a hacer todo y esto y a conquistar el mundo y al otro día venía enojada y ya no quería hacer nada y pues claro este ya no pues ya no quisieron soportar muchos de las de las artistas cuando las invitaban a ser parte del elenco decían ay va a estar María Conchita y le decían sí ay fíjate que me acaba de salir de evento y bien raro o les cancelaban o iban y grababan y iban o iban y así bien loco esta temporada ha durado bastantes años y siempre muy exitosa y casi en todas ha estado María Conchita Alonso por eso a mí me sorprendió un chorro Adoradiris pues si se ve tan linda oye tan amable mi María Conchita pues el caso es que dijo María Conchita con permisa yo ya me voy a salir de grandiosas muchas gracias a toda la gente gracias por el éxito eso lo dijo a través de su cuenta twitter pero para esto ella ya ya estaba en las imágenes de de grandiosas 12 Adoradiris por eso es que yo caí en la trampa aquí la intriga es dejarán nada más a estas tres grandiosas que quedaron Ángela Carrasco Alicia Villarreal y Laura León fíjense que a todo el mundo habla de que Laura León como que ay pues como que le dije a como que brinca ¿no? en el concepto de grandiosas grandiosas normalmente pues son baladas esas de rompe y rasga y por qué me dejaste y te odio y te quiero y todo y mi Laura pues ella es muy guapachosa ella es bailadora y es con viecita y así yo no sé como lo vayan a combinar ah por cierto María Conchita Lozo aseguró también que no va a estar ni en el CD ni en el DVD de los nuevos conciertos que se hagan para grandiosas a mí me daba mucha pena porque se me hacía un talentazo y era la primera vez que la iba a ver a Dora Díos ay no señor otro otro latigazo a mi existencia pues yo no quería quedarme con este veneno a Dora Díos y se los tenía que contar pero también espérense porque yo voy a yo voy a ir a esta última presentación que van a tener y pues les voy a contar todos los pormenores a quién irán a traer a Dora Díos yo creo que en sus comentarios ustedes hasta deberían de sugerir y le puedo decir a mi amiguis piguis forever and ever pues le podría pasar su listirre a Dora Díos no es maravilloso eso lo pueden hacer en Tingo en Instagram en Facebook y en Twitter a Dora Díos si ustedes entran la Tingo así muy riquicuqui me dicen que me aman seguir y todo ese rollo y me comentan a Dora Díos quién les gustaría que fuera la cuarta grande o sea dejen de decirles que el estándar es muy elevado porque a una ciudad mi María Conchita Loso tenía todavía su voz esota y es que llegaste tú en tantas canciones ay no a Dora Díos sufro sufro demasiado bueno no tanto los amo mis vidas preciosas que estén súper bien no se despeguen chau 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 ¡Suscríbete!